Qué bueno trabajar en esa empresa, yo creo que subirse a esos postes no debe ser difícil Nada, eso es lo más de fácil, vamos a pedir trabajo allá Vámonle de una ¿A pedir trabajo en dónde? Pues pa' gente berraca, ustedes como son de flojos Papi, es que ese trabajo se ve fácil, no la vamos a ganar bueno Uh, veas ese en el poste que nos toca, vamos, vamos, vamos Leo, pásenme el destornillador No, que va, ese poste está muy alto No, entonces en el próximo me monto yo Pero muevas, veas ese aguacero que viene allá Venga, vayas tirando Estos si serán capaces, yo no creo Jóvenes, buenos días Buenos días ¿Qué van a quitar la energía? Sí señora, la empresa de energía de Pereira está cambiando las redes y postes Y este cable es más resistente contra animales y plantas La invitamos para que se registre con su número de celular en la página www.ep.com.co Y ahí se entera de todas las suspensiones que vamos a realizar Bueno, en todo caso, muchas gracias Bueno, que tenga buen día Bueno, hágale, sale, que nos cuido la tarde ¿Cómo les fue? No, maestro, al sol y al agua todo el día Estábamos cansados, las botas pesan mucho y de poste en poste Si ustedes son muy perezosos ¿Y qué horario tienen mañana? No, por allá no vamos a volver Yo sabía que me iban a salir con nada ¡Eeeeh! ¡Viva la energía! Sí, vio que ahí sí servimos para algo y pusimos bien la luz Pongas en hacer las crispetas para que nos vamos a ver la película ¡Ay sí, vámonos a ver la película, vámonos! ¡Eso! ¡Ahora dejen quemar las crispetas culicadao! Es en serio Tú ya te registraste Entra a www.bp.com.co Y entérate de todo lo que pasa con tu energía ¡Chao! ¡Oh, Dios!